Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Aquí les traigo el circular de CVS para la semana del domingo 24 de febrero hasta el sábado 2 de marzo. Ya casi estamos a marzo. Solamente les quiero dejar saber una vez más que este es para el 24 de febrero, no para este domingo que viene, el 17 de febrero. Ese circular ya lo compartí. Por si lo quieren ver y que compones guardar, imprimir o buscar, pues les dejaré este video aquí y al final del video. Pero ya salió el circular para la semana del 24 de febrero y vi algunas buenas ofertas que podemos aprovechar. Así que decidí compartirles hoy, aunque es un poquito más temprano de lo que usualmente comparto. Regularmente comparto los circulares una semana antes el lunes anterior para que así yo les pueda dejar saber cuáles cupones del domingo guardar, ya sea de la caja roja o de coupons.com o cualquier otra página. Pero no se preocupen si es que llega a haber un cupón el día domingo que debemos de guardar o imprimir. Para estas ofertas yo les dejaré saber en otro video. Haré mi mejor por mantenerlos informados, pero quiero compartirles este circular. Así que vamos a empezar. Aquí tenemos una vez más cosméticos de Maybelline. Compra dos, recibe cinco dólares en extra bucks. Cosméticos de Covergirl. Compra dos, recibe cinco dólares en extra bucks. Y vamos a recibir más cupones de Covergirl en Smart Source. Dos 24 de dos dólares en la compra en un producto para los ojos. Tenemos para producto de la cara y para producto labial. L'Oreal Cuidado Facial. Una vez más estará a gasta 30, recibe 10 dólares en extra bucks. La semana del 2-17 es la misma oferta. Tenemos cupones que salieron en Every Tell Me Not 2-10 de dos dólares en la compra en un producto facial. Cosméticos de L'Oreal. Gasta 15, recibe 5 dólares en extra bucks. Tenemos aquí Physicians Formula. Gasta 14, recibe 10 dólares en extra bucks. Lo cual no es una mal oferta porque nos están regresando más de la mitad en extra bucks. Pero para entonces creo que esos cupones de Physicians Formula ya habrán vencido. Pero aún así, si tienen un buen cupón de la cajita roja, pues les puede quedar a buen precio. Y aparte ese cupón fue regional. No todas las áreas recibieron como mi área no recibió. Pero como les digo, 4 dólares por un producto de 14 dólares. No está nada mal. Cosméticos de Revlon. Gasta 12, recibe 4 dólares en extra bucks. Límite de 6 por tarjeta. Así que un límite alto. Esta mañana salieron nuevos cupones para imprimir en coupons.com de 2 dólares en productos labiales. Para las cejas, para rimel, delineador, producto para la cara. Aquí les voy a tratar de mostrar los cupones. Tenemos este de 2 dólares en un rimel, delineador o sombra. Tenemos este de un producto para las cejas. Tenemos este para un producto labial. Este cupón es buenísimo porque no excluye los productos más baratos. Que son de 4 dólares y 99 centavos. Los Kiss Bombs. Y creo que teníamos uno más. Si tenemos uno de 3 dólares en una base de maquillaje de Revlon. Así que buenísimos cupones para imprimir. Les sugiero que impriman estos cupones lo más pronto que puedan. Porque regularmente los cupones de Revlon, de Almey, no duran por muchos días. Les dejaré los enlaces en la caja de descripción. Para que se les haga fácil de imprimir. Así que definitivamente pueden aprovechar esa oferta. Si es que no me equivoco, también van a salir cupones de Revlon y Almey en SmartSource 224. Pero tendríamos que esperar para ver si es que nuestras áreas reciben. Porque también esos cupones son regionales. No todas las áreas reciben. Y si es que han componido por mucho tiempo, pues ya más o menos tienen la idea. Si es que su área recibe estos cupones. Como en mi área tampoco recibimos cupones de Revlon o Almey. Así que si es que no reciben, definitivamente deben de imprimir estos cupones antes de que desaparezcan. Vamos a seguir con el circular. Tinta de L'Oreal a 2 por 17 dólares. Los Lysol estará a compra. Uno lleva el segundo a 50%. Pero la semana del 2.17 estarán a compra. Uno lleva el segundo gratis. Así que si quieren productos Lysol, aprovechen la semana del 2.17. Salud a Leso. Si escuchan a Leso, Sebastián, los tengo aquí enfrente jugando con sus juguetes. Así que tal vez los escuchen. Productos del hogar. Gasta 20, recibe 5 dólares en Extra Bucks. Tenemos los productos Arm & Hammer a 2 dólares y 99 centavos. Tenemos cupones para imprimir también en coupons.com de un dólar en la compra en uno. Así que definitivamente aprovechen esos cupones si es que gustan comprar los productos Arm & Hammer. It's got a 5 dólares y 49 centavos. El Palmolive a 1 dólar y 99 centavos. Seguimos adelante. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Tenemos aquí algunos chocolates Easter, M&M's, porque ahora ya van a venir los chocolates de día de Pascua. A 2 por 6, compra 2, recibe 1 dólar en Extra Bucks. Me aseguro que vendrá un cupón del fabricante de 1 dólar en la compra en 2. Creo que es en el retail, me da $2.24 que viene ese cupón. Pero ya les dejaré saber en el plan de ofertas tal vez. Vamos a ver qué más tenemos aquí. El Hellman's o el Ketchup a 2 por 6 dólares. Y aquí vienen más productos de maquillaje. Aquí nos menciona el Epic Beauty Event, la promoción que están teniendo por el próximo mes. Si es que no se han dado cuenta, revisen su aplicación o la página de CVS.com. Su cuenta estará mostrando dos cajas del Club de Belleza en lugar de mostrar uno donde es que nos indica cuánto nos falta para recibir un Beauty Book. Este mes estamos recibiendo un extra 10% en nuestras compras que califican para el Club de Belleza. Si es que quieren más detalles sobre eso o no entienden qué es esa promoción, ya les hice un video con esos detalles. Les dejaré ese video aquí, pero definitivamente sería el mes para aprovechar ofertas en productos que califiquen para el Club de Belleza. Los Knicks estarán a gastar 10, recibe 4 dólares en Extra Bucks. La nueva marca, Joa, estará a gastar 12, recibe 4. La última vez estuvo a gastar 10, recibe 7. Así que se me hace mejor esa oferta de gastar 10, recibe 7. Seguimos adelante. Cosméticos de Almi. Gastar 2, recibe 4 dólares en Extra Bucks. Está disponible un cupón en coupons.com de 2 dólares en la compra en uno. Creo que aún sigue disponible. Así que si sigue disponible, les dejaré el enlace a ese cupón en la caja de descripción. También saldrá un cupón de 3 dólares en la compra en uno en SmartSource 2.24. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Vienen más productos para esta promoción del Club de Belleza. Tenemos aquí para los Garnier a compra 2, recibe 5 dólares en Extra Bucks. El Tresemme estará en especial a 2 por 10. Aparte compra 2, recibe 2 dólares en Extra Bucks. En el RetailMeNot 2.24 nos va a venir un cupón del fabricante de compra un Tresemme Premium. Recibe uno gratis. Así que si son 2 por 10, vamos a recibir uno gratis. Nos sale a 5 dólares. Nos dan 2 dólares en Extra Bucks haciendo cada shampoo 1 dólar y 50 centavos. Si combinan con un cupón de la caja roja en cuidado del cabello, pues les puede quedar mucho más barato. Productos Dove o Dove Men. A compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. Compra 2, recibe 2 dólares en Extra Bucks. Vaselina. Vaselina estará a compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte gasta 15, recibe 5 dólares en Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. Vamos a recibir cupones del fabricante de 2 dólares en la compra en 1 en el RetailMeNot 2.24. Aquí tenemos los productos Head & Shoulders y Herbal Essences. A gasta 20, recibe 5 dólares en Extra Bucks. Los Head & Shoulders o el Pantene Pro B estará a 2 por 12. Vendrá cupón del fabricante de 3 en 2. Pero una mejor oferta serían los Herbal Essences que estarán en especial a 5.99. Vamos a recibir un cupón del fabricante en el P&G del mes de marzo. De compra 1, Herbal Essences recibe 1 gratis. Entonces, digamos que este cuesta 6 dólares. Para alcanzar los 20, necesitaríamos comprar 4, lo cual sería un total de 24 dólares. Este cupón tiene un máximo valor de 6 dólares, pero lo mínimo que el cajero puede descontar es 5.99. Porque no están a 2 por 12 como siempre, sino están a 5.99. Así que digamos que les descuenten el máximo valor 6 dólares. Sirve un total de 12 dólares. Pero nos regresan 5 dólares en Extra Bucks. Haciendo los 4 productos 7 dólares o tan solo 1 dólar y 74 centavos por cada uno. Pero si combinan con un cupón de la cajita roja de 4 dólares en la compra en 18 dólares de cuidado del cabello. Pues les quedaría cada uno a tan solo 74, 75 centavos. Así que 75 centavos por Herbal Essences no está nada mal ese precio. Y recuerden que califica para el Club de Belleza. Y este próximo mes estaremos recibiendo doble del Club de Belleza. Así que se me hace una buenísima oferta para aprovechar. Seguimos adelante. Tenemos aquí los odorantes de Axe Doveman. A compra uno lleva el segundo a mitad de precio. Gasta 15, recibe 5 dólares en Extra Bucks. Los rastrillos Chic y Bulldog. Gasta 25, recibe 10 dólares en Extra Bucks. Lady Speedstick o Speedstick a 2 dólares y 49 centavos. Compra uno, lleva un Extra Bucks. Y habrá cupón del fabricante de 50 centavos en la compra en uno en SmartSource 2.24. Haciendo cada uno 99 centavos. Podría ser gratis si es que reciben ese cupón de la cajita roja de 1 dólar en un desodorante. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Tenemos el enjuague vocal de Crest a 4 dólares y 99 centavos. Compra uno, recibe 2 dólares en Extra Bucks. Lo haría 2 dólares y 99 centavos. Con cupón de fabricante que viene en el P&G de 1 dólar en la compra en uno. Saldría a 1 dólar y 99 centavos. No les recomiendo porque es un poco caro para enjuague vocal. Regularmente lo podemos conseguir muy barato si es que no está gratis. Los cepillos de dientes Oral-B. Compra uno, recibe 2 dólares en Extra Bucks. Y ahí no podemos ver el límite. Pero regularmente es límite de 2 para esa oferta. Pero pues no estamos seguros. Y aparte vamos a tener cupón del fabricante de 1 dólar en la compra en uno en el P&G del mes de marzo. Los cepillos de dientes más baratos de Oral-B que son de paquete de 2. Estos están a precio regular a 5 dólares y 19 centavos. Si usamos el cupón del fabricante de 1 dólar en la compra en uno sería a 4.19. Recibimos 2 dólares en Extra Bucks. Hacen al paquete 2 dólares y 19 centavos. O como 1 dólar y centavos por cada cepillo. Lo cual hemos conseguido más barato. No estoy segura si sería un buen precio para los cepillos de dientes. Tenemos aquí productos para alergia, medicinas. Dos Arby's, compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Fórmula, Infamil, Gerber gasta 40, recibe 10 dólares en Extra Bucks. Los productos Johnson's o Munchkin, compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Toallitas Pampers a 2 dólares y 99 centavos. La semana del 2.17 tendremos ofertas en toallitas Huggies con Extra Bucks. Así que podría ser mejor oferta esa semana para las toallitas. Seguimos adelante. No se les olvide dejarme saber cuáles ofertas quieren ver en el video de plan de ofertas. Para que incluye ofertas que a ustedes les va a interesar y ayudar. Algunas vitaminas, compra uno, lleva el segundo gratis. Vamos a ver si es que ya mero llegamos a la última página. No, más páginas en vitaminas. Ya estamos regresando a la normalidad de ver como dos o tres páginas en vitaminas. Déjenme saber en los comentarios qué vitaminas usan para así incluir más ofertas en vitaminas con productos que ustedes utilicen. Tenemos un producto gratis y literalmente un producto gratis y ahora les explico por qué. Colgate Max o el 2 en 1, la pasta dental, estará en especial a 3 dólares y 99 centavos. Compra uno, recibe un extra buck de 2 dólares y 50 centavos. Límite de uno por tarjeta. Regularmente estas ofertas de Colgate cuando son gratis son límite de dos por tarjeta. Pero ahora dice límite de uno por tarjeta. Así que será que esta vez ya CVS va a empezar a cambiar los límites en los productos gratis que siempre nos da. Especialmente en pasta dental, será que tan solo será esta semana. Pero bueno, aún así es un producto gratis. Como les digo, está a 3 dólares y 99 centavos. Vamos a recibir cupón del fabricante de 50 centavos en la compra en uno. Esperamos que también haya uno para imprimir el día domingo. Y después vamos a recibir un extra buck de 2 dólares y 50 centavos. Haciendo la pasta dental Max Fresh o 2 en 1 completamente gratis. Ya saben, una oferta maravillosa. Pero como les digo, me sorprendió ver ese límite de uno. Porque regularmente estas ofertas son límite de dos. Así que déjenme saber qué piensan sobre esto en los comentarios. Tenemos la oferta de casa 20, recibe 5 dólares en extra bucks en productos de P&G. Y si es que no me equivoco, incluye los productos de Head & Shoulders y Herbal Essences. Tenemos Thai Pads a 4 dólares y 94 centavos. Habrá cupón de 2 dólares en el P&G de marzo. Los Pantene a 3x12 y regresa el cupón de 5 dólares en 3 Pantene en el P&G de marzo. Los Always o Tampax a compra 1 lleva el segundo a mitad de precio. Y también habrá cupones de 1 dólar en la compra en 1. Tenemos los Pampers a 2x20. Habrá cupón de 3 dólares en la compra en 2. Y de 1 dólar y 50 centavos en la compra en 1 en el P&G de marzo. Y también tenemos aquí pasta dental Crest a 2 dólares y 99 centavos. Y viene cupón de 2 dólares en la compra en 1. Así que podría ser muy buena promoción, muy buena oferta para hacer. Te gasta 20, recibe 5. Todo va a depender de qué productos necesiten o para su hogar. Aquí tenemos los rastrillos Gillette y Venus. Gasta 25, recibe 10. Tenemos los Kleenex a 2x4. Habrá cupón instantáneo de 1 dólar en la compra en 2. Tenemos cupones del fabricante de 50 centavos en la compra en 1. Que salieron en, ya no me acuerdo qué semana. Trataré de dejarles aquí esa información, pero sé que tenemos ese cupón. También estuvo disponible para imprimir en Coupons.com. Es de 50 centavos en la compra en 1. Así que están a 2x4 menos 1 dólar del cupón instantáneo a 2x3. Menos 1 dólar en cupones del fabricante sería a 2x2 dólares. Y aparte, en Ibarra tenemos reembolsos de 50 centavos en la compra en 1. Si es que sus reembolsos siguen disponibles para esta semana, pues cada caja después de cupones y reembolsos nos podría quedar a 50 centavos. Lo cual no estaría nada mal. Y básicamente ya llegamos al final del circular. Como les digo, déjenme saber cuáles ofertas quieren ver en el video de plan de ofertas. Si es que piensan que este circular lo estoy subiendo un poquito muy temprano, pues no se preocupen. Pueden regresar la siguiente semana cuando ya estén preparados para ver las ofertas de la semana del 2x24. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.